La vida adulta no es lo mío, pero tristemente tiene que ser lo mío. ¡Hola amigos! Mi nombre es Renata. Bienvenidos a mi canal. No sé, no sé qué hacer, no sé qué decir, no sé nada. Es mi primer video y me siento muy rara. Solo sé que vengo aquí porque me encanta grabar, siempre me ha gustado. Este es otro video para otro tema, pero bueno, rapidito antes de comenzar e irnos con lo que hoy les voy a platicar, porque la verdad es que quería un video que les aportara algo, no quería nada más un video introduciéndome. Entonces, antes de eso, solo les quiero decir que este es un canal, la verdad es que voy a subir mi vida random. Yo tengo una vida demasiado random, como muchos la tienen, entonces yo me atreví a subir mi vida y publicarla, hacerla pública. Espero quieran ser parte de ella, si les gusta o no. Me encanta el K-pop, me encanta leer. Actualmente estoy leyendo, de hecho, Harry Potter. Bien basic. Pero miren, es que me compraron estos hace como en 2020, todos los libros y ya voy en el último. Ya al fin voy a terminar el último. Va a haber muchos vlogs del K-pop, va a haber mucho chisme de podcast y en general mucho chisme. Me encanta el chisme, yo vivo para el chisme. Entonces, pues sí, ahora sí comencemos con el video. Regresemos a lo que estaba diciendo. Yo no quiero ser adulta, pero tengo que serlo. Es muy fuerte, la verdad, darte cuenta que es momento de crecer. Y creo que a muchos, muchos jóvenes les pasa que no lo aceptan hasta mucho tiempo después. Y yo creo que aún estoy en ese proceso. Sí. Pero definitivamente ya lo acepté de bastantitísimas maneras que ya estoy grande y es momento de no tenerle miedo a cuando tus papás te dicen ya no te voy a dar dinero. Porque ya no es un miedo, ya no es chín, déjame ver qué hago para que me sigan dando. Es, voy a tomar eso para sacarme adelante yo misma y aprender que es lo mejor, es lo mejor. Va, tienes que crecer. Al final del día todo el mundo crece. Ay, es que estoy viendo el video y no sé qué cosas decía, pero voy a aclarar que yo la más mantenida, ¿eh? Me siguen dando dinero y un montón de cosas, así que tampoco, tampoco. Quiero ayudarme un poquito en ese proceso y en este video, por eso les quiero hablar un poquito de la vida adulta. ¿Qué es la vida adulta? No tengo mucha experiencia en ella. Tengo 19 años, cumplo 20 en este año, entonces no es como que sea muy grande que digamos. Sigo siendo un adolescente, sigo siendo, teniendo muchos problemas como todo el mundo y como los adultos también. Pero sigo teniendo una mente inmadura, porque a pesar de que he pasado por muchas cosas que me han hecho madura a lo largo de mi vida, creo yo que sigo inmadura en muchas maneras. Y no dudo que mucha gente lo es. Y quiero decirles algo, porque la palabra inmadura a mí me afectaba a otro nivel y creo que eso me hacía más inmadura. O sea, el hecho que te digan que eres inmaduro, no te lo tomes a mal, no te lo tomes a mal. Si te dicen eso, tómatelo como, obviamente si te están atacando o algo no lo permitas jamás en tu vida. Pero, si te lo dicen tus papás de repente, tienes que entenderlos, que es porque normalmente ellos ya pasaron por esto y no nos entienden. Y yo te comprendo, te comprendo porque te sientes como atacado, te sientes atacado de que es que no me entiendes y por eso me dices inmaduro. Pero no es inmadurez, es que no te pones en mis zapatos. Y yo lo entiendo, porque yo me pongo en tus zapatos. Pero quiero que sepas que la palabra inmadura deberíamos de empezar a cambiarla y especialmente en este proceso de adultez, a cambiarla como una oportunidad para cambiar y aprender. Cuando te digan inmadura, tú di, perfecto, soy inmadura en este momento, pero de esa inmadurez voy a aprender y voy a cambiar. Pero bueno, vamos al tema. Siendo joven, yo ya me siento adulto, como que ya siento que necesito empezar a mantenerme yo solo. Yo siento como que todo ya está en mi contra y mis papás ya no me quieren dar ni un peso. Yo lo entiendo, yo sé que soy afortunada, soy afortunada de tener unos papás que me han dado muchísimo, la verdad. Y me siguen dando muchísimo. Pero sé que mucha gente tiene que madurar o de alguna manera crecer, ser adulto desde muy joven por el mismo hecho de que no han tenido esa oportunidad. Es momento de cambiar esa mentalidad y aceptar que eres adulto. Ese es tu primer paso. Acepta que eres adulto. Una vez ya puedas aceptar eso, vas a poder hacer muchas cosas. El segundo paso puede ser muy difícil para muchas personas. A partir de este segundo paso y el primero, creo que todo va a ser un poco más fácil para ti. El segundo paso es salir de tu zona de confort y decirle a todo sí. Yo sé que no a todo se le dice que sí, o sea, no a todo le vas a decir que sí. Tipo, si hay cosas que no te agradan, por ejemplo, en un trabajo que no te agrada el sueldo por la cantidad de horas que te están pidiendo que trabajes, no le vas a decir que sí. Lo que me refiero es decirle sí a esas pequeñas cosas si tú todavía tienes ese miedo a buscar un trabajo. Porque la realidad es esta. En la vida adulta, los trabajos no vienen a ti. Tú vas a ellos y tú tienes que ir a buscar estos. Como tus sueños, como el hecho de mi meta que es grabar videos, yo tengo que venir y provocarlo para que pase. Entonces, tienes que grabarte eso en tu mente. Los trabajos, esos videos que ves que yo también guardo. Tengo como 20 videos guardados de si te pagan 5 dólares al mes o a la semana cada vez que pones un comentario en esta página. En forma de ganar dinero fácil y como jóvenes. Y puede que funcione, no sé. Ustedes me dirán si lo han probado. Yo nunca lo he probado y tengo todos los videos guardados, pero ninguno he hecho. Y la única manera donde yo empecé a ganar mis ingresos fue partiéndome la literal y buscando un trabajo. Haciendo mi currículum y buscando, ir a buscar literalmente un trabajo a una empresa. Debo aceptar que he tenido experiencias muy fuertes en lo que es el trabajo. Pero eso fue a mí porque dejé que mi vida sentimental se aprovechara de mi vida laboral. Si eres joven y quieres ganarte la vida, tienes que ir a buscar ese trabajo y quitarte ese miedo a las personas. Porque lo más probable es que porque no busques el trabajo, una, puede ser flojera. Dos, porque no quieres que se arruine tu horario ya escolar si estás estudiando. O, por ejemplo, saludable si estás haciendo ejercicio. Pero la mayoría de la gente joven que no busca un trabajo es porque le tiene miedo a equivocarse. Porque le tiene miedo a las personas. Y ahí es donde entro yo a decirte que yo también tenía eso. Yo también tenía todos esos miedos. O sea, un miedo así bien cañón. O sea, y ahorita no. El trabajo me ayudó a quitarme esos miedos. Así que la vida adulta puede ser un poco complicada. Dices, chin, ¿por qué crecí? ¿Por qué no me quedé teniendo cinco años? Pero a veces la vida adulta es muy bonita. Y te enseña que hay muchas personas que vas a conocer y que vas a estar súper agradecido de haberlos conocido. Y que hay oportunidades como el trabajo que te van a enseñar a salir de tu zona de confort. Y va a ser lo más bonito que hayas explorado. Entonces, segundo paso, como les dije, digan sí. Digan sí. Si les dicen, vamos a una fiesta este domingo o sábado. Y aunque tengas flojera tu di, sí, sí quiero ir. Porque al final del día vas y puede que no te la pases como te la esperas. Tal vez no te la pasas súper bien. Pero te la pasas bien y aprendes. Y conoces. Y tienes nuevas experiencias para contar. Y después hacerte un canal de YouTube y platicárselo al mundo. Tienen que entender algo. Lo mejor que pueden hacer para buscar un trabajo, yo les diría. O sea, el mejor tip que a mí me funcionó para irme quitando ese miedo. Es buscar un trabajo de tu comunidad. O un trabajo mucho más tranquilo. Porque este tranquilo te va a dar la inspiración para irte a un trabajo mucho más formal. Porque así me pasó a mí. Yo empecé trabajando en un campamento de verano. Que toda mi vida se me ofreció trabajar en mi club. Y yo dije que no. Y yo que no, que no, que no. No quiero porque le tenía miedo a la gente. Que se me equivocaba. Porque iba a cuidar a niños súper chiquitos. No, imagínate que se me cae el niño a la alberca. No, no, no. O sea, se ahoga. No. Tienes que aprender que también si buscas un trabajo. Tienes que ser muy responsable. Pues sí. Yo les recomendaría. Primer tip. Buscar un trabajo de tu comunidad. Puede ser, por ejemplo, un campamento de verano. Cuidar los niños de tus amigas. Cuidar los hijos de tus amigas. Imagínate. La amigalí con un bebé. No, no. No, no, no. O sea, cuidar los hijos de las mamás de tus amigas. Este. Sí. De las mamás de tus amigas. ¿Qué es lo que me hiciste? Ser niñera, por así decirlo. Ser niñera puede ser un buen trabajo. Pero busquen trabajos en el exterior. No busquen trabajos donde se van a quedar en su casa. Porque así no van a aprender nada. Y no se les va a quitar ese miedo. Busquen trabajos en el exterior. Este campamento a mí me ayudó mucho. Para así ahora irme a un trabajo mucho más formal. Y le perdí el miedo. Ahora volviendo a lo del currículum. ¿Cómo hacerlo? En mi caso, aquí en México. Supongo que no sé en todas partes. Pero yo fui a una papelería. Y literalmente pedí una hojita donde dice. Solicitó empleo. Me la dieron. Cuesta un peso. La llené. Y listo. Y listo. La verdad de los trabajos. Si te da miedo lo de las entrevistas. Es lo más simple de este universo. Eres joven. Aún no vas a un trabajo así súper. O sea, yo te estoy hablando de empezar tu vida adulta siendo joven. No ya siendo adulto. Buscando trabajo. Pues es otro rollo que ni siquiera yo he pasado. Pero estas pequeñas entrevistas que vas a hacer. No les tengas miedo. No te preguntan nada. Lo único que quieren saber de ti es conocerte. Saber si eres introvertido o extrovertido. Saber si eres responsable o no eres responsable. No te van a hacer preguntas de cultura. Y no te van a hacer preguntas de tu pasado. Lo único que te van a hacer es. ¿Por qué quieres trabajar con nosotros? También busca un trabajo que se ajuste a ti. O sea, por ejemplo. Yo también fui a buscar en una librería. Y se me súper ajustaba. Pero al final no se pudo por otras cosas. Pero ya me habían aceptado. Entonces las entrevistas es lo más fácil. No le tengas miedo. Y el currículo, les digo. Van y buscan una solicitud de empleo. La llenan. No importa si no tengan experiencia laboral. Pero pongan lo mínimo. Yo también puse que escribía. Porque escribo. También puse en esa solicitud. En un principio que le editaba videos a mi mamá. Porque mi mamá tiene un canal de YouTube también. Que se los dejo en la descripción. Lo único que quieren ver es cómo te desenvuelves. Para ver cómo tú te vas a desenvolver con un cliente. Y como les digo. Resumiendo todo. Tienen que decirle sí a las cosas. Tienen que ir ustedes a buscar las cosas. Y tienen que conseguir con que sea una solicitud de empleo. Poner. Rellenar las cosas. Y poner una mínima causada. No pasa nada si nunca han trabajado. Y tienen que perderle ese miedo. ¿Y cómo hacerlo? Como yo se los recomiendo. Como yo lo perdí. Primero empezando con un empleo un poco más tranquilo. Para después ahora sí irme a uno grande. Ese grande lamentablemente no duró mucho más que un mes. No me echaron ni nada. Yo me fui por mi cuenta. Por cosas personales. Ahorita yo ya saqué mi RFC. Para que me roben dinero al gobierno. Pero este. Papelería adulta que necesitas para entrar a un empleo. Y que te acepten normalmente. Ajá. Yo recomiendo que sí lo saques. Pero muchas, muchas empresas como estas pasadas que les dije. No me pidieron el RFC. O te dejan trabajar. Te piden un homoclave. ¿Qué tip la puedes sacar de internet? So. No pasa nada. Esos serían mis tips. La verdad es. Soy adulta. No me gusta ser adulta. Pero esta es mi realidad. Y tengo que empezar a aceptarlo. Ya crecí. Estoy creciendo. Sigo siendo muy joven. Y sigo aprendiendo de la vida. Pero por eso hago estos vlogs. Para que aprendamos juntos. Y que me pongan en los comentarios si gustan. ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué opinaron de todo lo que dije? ¿Si creen que les sirvió? ¿Si creen que no les sirvió? También pongan sus consejos. ¿Qué les ha servido a ustedes para empezar a crecer como su vida adulta? Porque el proceso es muy diferente para todos. Y quiero decirles algo. Si no fue. Si no pudieron conseguir ese trabajo que querían. Tal vez no era el tiempo. Tal vez no era el tiempo. Y acéptenlo. Y aprendan de ello. Porque el tiempo es clave en esta vida. Y sí se puede. Si crees que no vas a poder trabajar. Porque tienes que estudiar. Y hacer lo otro primero. También ponte tus prioridades. A lo mejor no es momento para ti para trabajar. Y no es momento para que quieras crecer rápidamente. No. Tal vez primero estudia. Y después ve el trabajo. O ve un trabajo más pequeño. Un poquito nada más para empezar a ganar. Porque sí recomiendo que todos trabajemos desde muy jóvenes. Porque nos va a ayudar a crecer mentalmente. En todos los sentidos. Sí recomiendo. Pero si no puedes. No pasa nada. No es tu tiempo. Espera. Que después va a ser tu tiempo. Entonces pues sí. Esos serían mis tips. Espero les haya gustado el video. Obviamente este fue un video un poquito más de consejos. Y después. La verdad espero con los otros videos. Hacer un poquito más vlogs. Y más así chisnes. Que es lo que a mí me encanta. Y un poquito más de edición. Que es lo que a mí me gusta. Y pues sí. Espero les haya gustado el video. Nos vemos en la otra semana. Voy a estar subiendo un video a la semana. Aún no sé qué días. Lo más para los que los domingos. Y bueno. Eso sería todo por hoy. Adiós.